El cabecilla de una de las redes más poderosas del narcotráfico que operaba en el Caribe tenía en República Dominicana y Puerto Rico, una organización que traficaba grandes volúmenes de cocaína, hasta que su imperio fue desarticulado cuando las autoridades descubrieron que se encontraba en el territorio dominicano. Tras una intensa búsqueda que duró varios años, organismos investigativos de Estados Unidos y Puerto Rico alertaron a las autoridades dominicanas de que el entonces fugitivo estaba en el país, quien se mostró incluso desafiante ante los operativos que se desarrollaron a todo lo largo de la isla. Tan pronto llega a Santo Domingo, se integra a la banda de un narcotraficante que en ese entonces era blanco de la DEA, tanto en República Dominicana como aquí en Puerto Rico. Se trata de Wilfredo Rodríguez, Wilfredo, perdón, Wilfredo Andúmar Guzmán. Una vez desarticulada la poderosa red criminal de Figueroa Agosto, conocido también como Junior Cápsula, fueron apresadas varias personas que fungían como testaferros del organigrama criminal que éste lideraba. Bueno, de este interrogatorio la señora Juárez nos dice que a quien le vendió fue al señor Ramón Sánchez por unos intermediarios que resultó ser el mismo Cristian Almonte, el mismo Figueroa Agosto, Felipe de la Rosa. Que todos conocíamos a Cristian Almonte, ya lo dijo claro. ¿Y es cierto? Bueno, nunca quien haya negado que compartía con él. Esa casa, deben de... ese tipo de informe que me vinculan a mí, me están vinculando, es una casa, una casa no soy yo. Yo la compré en esa casa, recuerdo al acto de abril, en día. Entre ellos se destacan Sobeida Félix Morel, quien era pareja sentimental del peligroso narcotraficante y a quien decomisaron 4.6 millones de dólares en un vehículo de su propiedad. El mismo día que Figueroa Agosto escapó de una persecución que le daban unidades de la DNCD en la avenida 27 de febrero. Estamos, reitero, frente a un caso de criminalidad compleja, un caso que requiere de mucha inteligencia. Luego huyó a Puerto Rico, donde finalmente fue capturado. La ley se le dio no solamente en Puerto Rico, pero si no en el extranjero. Bueno, sabemos que los tentáculos del señor Figueroa Agosto son largos. Pero felicito a los agentes federales, a los agentes del FDI, que trabajaron día y noche, por meses y meses, hasta que lograron un sábado por la mañana la captura de una cápsula. Para esas personas que dudaron y acusaron que no lo estamos haciendo lo suficiente para capturar a Figueroa Agosto. Después de que escapara a Puerto Rico junto al capo, en julio del 2010, Sobeida se entregó a las autoridades y tras declararse culpable de complicidad en la red de lavado de activos, fue sentenciada a una pena de cinco años de cárcel en septiembre del año 2011. Las medidas de seguridad que se han tomado frente a Sobeida son garantizarle su tranquilidad, su habitabilidad, su integridad física y su vida en el centro de corrección y en todos los movimientos de traslado que se hagan con ella. Culpable de los crímenes de asociación de malhechores para el lavado de activos y uso de documentos falsos. Otra imputada fue Ley Villadira Anín Batista, exesposa de Figueroa Agosto, quien cumplió dos años y seis meses de prisión en la cárcel Najayo Mujeres, tras una condena por lavado de activos y falsificación de documentos. Por sus vínculos con la red, las autoridades incautaron a Edi Brito un título de propiedad y un acto de venta de una lujosa residencia en Arroyo Hondo. Este tenía también un acto de venta de una lujosa residencia, que adquirió por 850 mil dólares y fue sentenciado a cinco años de prisión. Además, fue condenada a 15 años de prisión en primera instancia, María Elvira Pelaez Frapier, a quien incautaron cuatro mansiones en exclusivos sectores de la capital. Pues cuando me reuní con él, él me solicitó que comprara una compañía de carpetas. Una de esas residencias, ubicada en Arroyo Hondo, tenía un pasadizo secreto construido para que el capo lograra escapar. La mujer figuraba entre las personas que recibían dinero de Figueroa Agosto y fungió como testafera para ocultar la identidad del verdadero comprador de la residencia. No entiendo que sea nada ilegal ese tipo de documento ni ese tipo de compañía. Otros sentenciados fueron Sami Daguare, Ivano Mischmester Ginebra y Juan José Fernández Ibarra. Claro, Figueroa Agosto que daba el dinero para comprar unos carros porque el centro que daba unos carros, él quiere ponerlo como que yo trabajaba para Figueroa Agosto, como que yo le estaba lavando el dinero a Figueroa Agosto, que todavía yo, 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 que tengo dos dedos de frente, tengo inteligencia, soy comerciante y vivo del medio. No veo el lavado, ni lo voy a ver tampoco, aunque me pongan la palabra lavado, por comprar y vender un vehículo a una persona, que yo no sabía que estaba delimpeando. En tanto, Madeline Bernard, viuda del ex coronel José Amado González, fue condenada a cinco años de prisión suspensiva. En julio del 2010, el hombre que en múltiples ocasiones falsificó su identidad y cambió de rostro para escapar de la justicia, fue arrestado en Puerto Rico tras huir de las autoridades dominicanas y burló en varias ocasiones la persecución judicial. En el 2012, Figueroa Agosto se declaró culpable de liderar una organización que traficaba miles de kilos de cocaína entre Puerto Rico, Nueva York, Venezuela y Dominicana. Años más tarde, el cabecilla de la red fue liberado tras cumplir 10 años en prisión por narcotráfico, sin que hasta la fecha se conozca cuál es su paradero. Inclusive, muchos mantienen la interrogante de si José David Figueroa Agosto puede estar en territorio dominicano.